Pati Navidad, quien es originaria de Culiacán, fíjese que ella expresó su sentir y preocupación en medio de la ola de violencia que se vive en Sinaloa desde el día de ayer cuando el gobierno de México, usted sabe, detuvo al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ella dejó claro la angustia que ella siente por la situación y lo que entiende podría pasar. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Llegué de estos hechos tan terribles, tan feos, que a nadie se le desean en ninguna ciudad, en ningún lado y en ninguna familia. Afortunadamente creo que no ha sido ahora sí que tan desastroso. Bueno, recordemos que el arresto de Ovidio Guzmán se produjo ayer jueves en medio de un fuerte operativo en Culiacán, lo que ocasionó violencia en la zona, incendios de vehículos, bloqueos de carreteras, balaceras, disparos en el aeropuerto del lugar. En fin, parecía una zona de guerra.